El caos y la tragedia que vivimos en seguridad responde a decisiones políticas fruto de la improvisación, la incapacidad y el odio. Y hace pocos años fuimos el segundo país más seguro de la región. Por eso la gente está entendiendo que lo que funcionaba no se debió destruir. Lo dijo Paula Cabezas. Entonces pueden estar en contra del presidente Correa, de la revolución ciudadana, que no les caigamos bien. Pero por favor, en este momento tenemos que entender que lo que funcionaba no se debió destruir. Lo que funcionaba no se destruye porque son políticas de Estado, no son políticas de gobierno. Entonces eso es lo que pasa en este momento, que están tratando de poner agua tibia a un problema que lo generaron ellos. Por odio, por mediocridad, por lo que sea, hoy tenemos este tema. Y el gobierno de la revolución ciudadana tomó el país con 17 muertes violentas por 100 mil habitantes. Cuando yo fui gobernadora teníamos 5.4 muertes violentas por 100 mil habitantes. Hoy Emeraldas está superando absolutamente todos los indicadores. A nivel nacional estamos con el 24% de muertes violentas por 100 mil habitantes. En el norte estamos con 54 muertes violentas por 100 mil habitantes. Emeraldas, asambleísta, que hoy preocupa y se preocupa de su gente, pues realmente tiene toda la razón. Es que en el Ecuador simplemente los gobiernos de Moreno y Lazo se dedicaron a odiar, se dedicaron a perseguir, se dedicaron a trabajar para sus bolsillos, pero no trabajaron para los más pobres, para los que hoy están indefensos, para esos que mueren en las calles. Terrible situación la que vive el Ecuador, pero pronto volverán los días de morir, volverán. Pero en ese camino a veces creemos que eso depende muchísimo del esfuerzo personal. Pero cuando te das cuenta que eres la única y que no es fácil para otros estar allí, es también indispensable entender que algo está pasando en la sociedad, en el sistema y sobre todo cuando la educación les esquiva. Así llegué a la política, siendo la primera en algunos espacios de los que vengo profesionalmente. Pero saben una cosa, recién en la política me enteré que era negra. Recién en la política entendí que desde la negritud, quizás ser negra era mi partido político y mi causa. Llegué a la política ya con una trayectoria en la parte social, comunicacional. Y sí es necesario también poder entender que en nuestras democracias que son participativas, la representación debería ser lo más fundamental. Y ahí hablemos del rol que los partidos políticos cumplen también en nuestras democracias. Porque no hay interés, y creo que no sé si pasa con todas, pero la mayoría hemos llegado a la política con una trayectoria previa de luchas personales, individuales o colectivas. Y entendimos que también la transformación pasa por las decisiones políticas que se tomen desde el Ejecutivo en los parlamentos o en donde se toma la decisión para distribuir la plata. Porque esa es la verdad. Muchas de nuestras inequidades y exclusiones históricas pasan porque se distribuyó mala plata, porque hay discriminación sistémica, porque se invierten más en unos territorios y a los demás nos excluyen. Es allí donde entendí que la comunicadora, que la periodista, que la activista también tenía un rol y un rol político también desde la voz, desde la de la representación y también demandando en nuestro en nuestro país.